De vuelta con mucho más de primera página, Stalin González, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios del Parlamento Nacional, sigue con nosotros, diputado. En esta publicación, vamos a decir, nos ayudan por favor por aquí con esta cámara. En esta publicación que hace la empresa Odebrecht, que está encargada de varios proyectos de infraestructura, por acá la tenemos, de varios proyectos de infraestructura acá en nuestro país, hay varios que detallan y se los leo rápidamente. Por ejemplo, ellos hablan aquí de la línea 5, la construcción de la línea 5 del metro de Caracas y lo verifican como una obra que está en ejecución. De esto se inauguró solo la estación de Bellomonte hasta el momento. No se habla en el texto que publica Odebrecht ni de los lapsos de ejecución de la obra ni de los montos asignados para la misma. También hablan del metro, el metro que va de Caracas, Guarenas, Guatire, también, mismo caso, dice que la obra está en ejecución sin hablar de los montos ni de los lapsos de ejecución. Lo propio para el metro cable de Mariche, lo propio también para el cable tren bolivariano, varias obras. Me llama la atención, sí, esta en específico. Central hidroeléctrica, Manuel Piar, mejor conocida como la central hidroeléctrica de Tocoma. Esta central hidroeléctrica que según Odebrecht ya está en ejecución, cuando revisé documentación, hablaba de que esta obra debió ser completada en el año 2012, con una cantidad de recursos que han sido aprobados en varios años, además, vía crédito ordinario y vía crédito adicionales para la ejecución de esta obra. Ahora, ¿qué ha estado pasando específicamente con la central hidroeléctrica de Tocoma? Sí, Tocoma tiene que ver con otra investigación del tema eléctrico, que yo también soy parte porque está el servicio eléctrico. ¿Qué ocurre con Tocoma? Tocoma debió haber estado lista en el 2012. Tocoma es una hidroeléctrica que tenía 10 turbinas o va a tener 10 turbinas cuando entra en funcionamiento. Odebrecht es la responsable de la obra civil. Hay un consorcio argentino, que no recuerdo el nombre, que es el responsable de la turbina. Y hay una tercera empresa venezolana que es la encargada de revisar o de supervisar todos los trabajos. Así que nosotros citamos a Odebrecht y a todas esas empresas, que es lo que se dice, que está lista la obra civil y no se ha instalado las turbinas. Lo cierto es que esa obra no está funcionando. Y yo no conozco la revista, la vimos ahora en el corte. Pero cada una de esas obras te das cuenta que no tienen los laxos de cuándo se va a terminar, cuándo comenzaron. Y no tiene Odebrecht tampoco por qué decirlo, porque es una responsabilidad del Estado venezolano que nos diga a los venezolanos qué se está haciendo con nuestro dinero. ¿Por qué todas esas obras se han tardado tanto? Ahí lo cierto es que con el tema eléctrico los venezolanos vamos a sufrir en enero otra vez las consecuencias de tener un sistema que no se le hizo mantenimiento, que no hubo inversión en este país. Raro. Durante todo un año. El gobierno nos dijo durante los últimos dos años que la culpa del servicio eléctrico era que el niño nos tenía en sequía. Ahora, tiene tres meses lloviendo continuamente. Siguen los apagones y no haya el servicio de agua potable en las tuberías de los venezolanos. Esto es una cosa demasiado rara lo que dice el gobierno. Ahí lo que se demuestra es la incapacidad. Cuando hicimos una investigación del agua, de lo eléctrico y de las obras, es la incapacidad y la corrupción lo que está reinando en cada una de estas investigaciones. En estas investigaciones que usted ha realizado, diputado, al frente de la Comisión de Administración y Servicios, hay información que ha circulado de forma extraoficial que presuntamente parte también de los retrasos de todas estas obras. Retrasos incluso que están presentes desde el año 2004, 2005 y 2006, cuando iniciaron muchas de ellas. Se debe a la falta de pago del gobierno venezolano, del Estado venezolano, a varias de estas empresas, algunas nacionales, otras extranjeras como Odebrecht, por ejemplo. Sí, eso es lo que dicen algunas de las que conocemos de manera extraoficial. Pero cuando tú empiezas a revisar las memoricuentas, te das cuenta que cada una de estas obras, línea 5 del metro, se le ha gastado 1300% más de lo que era el inicio de la obra. O el de Guarena-Guatire, que además lo usan en cada elección como una valla para decidir que lo van a terminar siempre. Incluso hay un video de Maduro diciendo hace un año, aquí vamos a terminar esto, y ahí está todavía el metro de Guarena-Guatire, eso se le ha dado 844% más del dinero con que debió haber empezado la obra. ¿Qué ha pasado en este país? Es que lo que nosotros queremos, nosotros queremos que el ministro vaya a la Asamblea. Yo creo que por todas estas cosas es que el gobierno intenta atorperdear la labor de la Asamblea, porque no deja que se hagan las leyes, este tipo de investigaciones no puede pararla, nosotros vamos a seguir con ella, pero con la sentencia del TCJ lo que logran es que los funcionarios no vayan a la Asamblea a rendir cuenta de lo que está pasando. Estos señores, hay un problema de ineficacia, de ineficiencia y de corrupción que tienen que dar respuesta a los organizadores que se hizo con ese dinero. Luego de esta investigación, diputado, ya vamos a pasar además con los comentarios de la audiencia, pero luego de esta investigación, ¿piensan ustedes hacer algún tipo de denuncia o solicitud al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República por estos casos? Con el tema del agua y con este tema, todo se le está enviando a la Fiscal General de la República para que empiecen las averiguaciones penales correspondientes. Se le ha enviado copia al Contralor General de la República para que empiece las averiguaciones correspondientes, de ninguna hemos recibido las respuestas, pero vamos a seguir trabajando. Ahí está la realidad, usted va por la autopista de Gran Aguatira y ese metro no está funcionando, va para las Mercedes o el Este de Caracas y esa línea 5 no existe, en el centro del país no existen esos ferrocarriles. Pero usted dice que no han respondido de la Contraloría General de la República, diputado. Sin embargo, cuando uno revisa, por ejemplo, lo que fueron informes de memoria y cuenta, tanto del fallecido Contralor Clodo Osvaldo Rusián, como de la que fue Contralora encargada, Adelina González, ya ellos hablaban de, alertaban de serios retrasos en la ejecución de estas obras. Estaba previsto en esos informes de memoria y cuenta de la Contraloría General de la República. Claro, pero hubo continuidad de esa investigación, donde está el Contralor solamente habla para inhabilitar a los dirigentes de la oposición, para más nada habla el Contralor actual de la República. Hoy, cada una de esas obras no se ha terminado, se le ha dado plata, no sabemos si está en ejecución y aquí tiene que haber responsables del dinero público. Vamos a pasar, diputado Stalin González, a chequear también participación de la audiencia. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato con un comentario del señor José María Salazar. Le pregunta, diputado, ¿por qué si el diálogo está muerto no hay un comunicado de la MUT separándose oficialmente? ¿Hay que ser serio? ¿Qué le contesta? Mire, creo que la posición de la mesa ha sido que el diálogo no ha dado resultado y que a través de los facilitadores seguimos con nuestras exigencias. Otro comentario, pero de Frank Silva. Le pregunta, ¿de qué le sirvió a la MUT el diálogo? El gobierno no permitió el referéndum revocatorio ni las elecciones regionales y la Asamblea Nacional sigue neutralizada. Mire, creo que era un espacio más de lucha. Eso no significa que sigamos trabajando en otros espacios porque haya referéndum revocatorio o una elección adelantada y porque se hagan las elecciones regionales, tanto de gobernadores y alcaldes, en el término que tiene que darse sin más retrasos. El profesor Omar Pernalete le dice, Stalin, tú eres un diputado que repite la gestión. ¿Eres culpable de que no se haya convocado el referéndum revocatorio? Son unos fariseos. ¿Qué le contesto? Y yo porque nosotros hemos hecho todo lo posible. Fuimos a cada una de nuestras parroquias, estuvimos recogiendo el 1%, activamos cada uno de esos, luchamos, fuimos al CNE. Hicimos todo lo que teníamos que hacer para que ese referéndum se hiciera y que hizo el gobierno a través de una sentencia penal, a través de tribunales regionales, fue que se paró. Ahí fue cuando la unidad decidió ir a la mesa de diálogo para seguir presionando a que el referéndum que se nos había arrebatado de manera judicial se activara. Seguimos revisando comentarios. Yubi CJ le pregunta, ¿para cuándo el nombramiento de los rectores del CNE? ¿Eso es urgente? Estamos cumpliendo con la ley a partir de la entrega de la lista de elegibles que se hizo el martes. La Asamblea Nacional tiene 10 días que se vencen el jueves que viene. Entre la sesión del martes y el jueves, la Asamblea designará a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Finalizamos nuestro recorrido por arroba primera página con el siguiente comentario de la señora Marlene GR. Le pregunta, diputado, ¿qué medidas van a ejercer ustedes? ¿Por qué Maduro dijo ayer que iba a disolver la Asamblea Nacional? Mire, nosotros seguimos trabajando sin venta, que no hay quórum, sin venta. La Asamblea ha funcionado, ha tenido más de 70 sesiones este año. Problemas económicos, hemos discutido el tema económico y dimos propuestas. Propusimos la ley que le hace estatique a los pensionados y jubilados. Propusimos la ley que le da título de propiedad a los beneficiarios de la misión vivienda. Hemos hecho investigaciones con cada uno de estas horas. La Asamblea sigue funcionando y el gobierno tanto que dice que la Asamblea no tiene capacidades, no tiene funciones, pero le para a todo lo que hacemos y es que vamos a seguir investigando, denunciando y proponiendo para salir de la crisis que hoy tiene el país. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputado. Y volviendo al tema político, me gustaría también su opinión, porque recientemente han dicho algunos dirigentes del gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que la posible designación que se haga de Julio Borges el año que viene para presidir la Asamblea Nacional sería nula, por cuanto todo lo que decida el Parlamento no es válido porque están en un presunto desacato. El 5 de enero, como dice la Constitución, la unidad va a cumplir con ese mandato y se va a cambiar la Junta Directiva, Julio Borges va a ser el presidente de la Asamblea Nacional y nosotros vamos a seguir apegados a la Constitución. Quienes hoy están fuera de la Constitución es el Gobierno Nacional, es la bancada del Gobierno, que no va para las sesiones, que no va para las comisiones. En cada una de estas investigaciones, ninguno de los diputados del Gobierno ha participado porque no van a la Asamblea, no van a ninguna de las comisiones y eso no va a dejar que la unidad siga trabajando y siga dándole resultados desde el poder de la Asamblea Nacional. ¿Cómo va a quedar la composición del resto de la directiva? Es decir, primera vicepresidencia, la segunda vicepresidencia y el secretario, además del Parlamento. El acuerdo que se tiene, la rotación, en el caso del 2017 le toca a Voluntad Popular la primera vicepresidencia, la segunda vicepresidencia le toca Acción Democrática, la Jefatura de Fracción le toca a Un Nuevo Tiempo y el secretario le toca a uno de los partidos de la minoría. Muchísimas gracias, diputado, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Estalín González, diputado del Parlamento Nacional, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, también integrante del partido Un Nuevo Tiempo. 7.37 minutos de la mañana. Vamos a hacer un alto al segmento de entrevistas y a la pausa comercial. Al regreso hay mucho más de primera página. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!